Muy agradecida porque necesitamos difusión realmente y que la gente sepa dónde estamos en este momento y qué necesitamos. Bueno, justamente, vamos a conocer, estás en Washington en estos momentos, ¿con qué objetivos? Estamos buscando, entrando en cada una de estas oficinas para lograr el voto, la aprobación en cuanto a que sean co-sponsor de este proyecto de ley. Cada una de esas oficinas donde hemos estado, de verdad, han sido súper receptivos. No solamente que nos escuchan y dicen, esto es súper importante lo que ustedes están haciendo porque obviamente se introducen muchísimas leyes, 10.000 leyes. Explícame si nosotros vamos a ser importantes en una de esas, digamos, prioridades. Entonces nosotros tenemos que hacer la prioridad y por eso es que se están visitando estas oficinas donde ellos nos están dando también como su conocimiento, que es lo que nosotros le pedimos. Nosotros no somos lobistas. Quiero que nos dejen una observación de cómo ha sido la presentación, qué más necesitamos para tratar de convertir un no en un sí. Entonces, claro, es una pregunta delicada, pero te dan las opciones. Entonces te dicen, ustedes pueden introducir el proyecto de esta manera. Y ahí es cuando nosotros hemos estado aprendiendo que no solamente la ley de ajuste venezolano se podía introducir o se puede introducir de una manera simple, sino que hay otras alternativas que desconocíamos. Entonces puede estar dentro de un combo de leyes, puede estar como una ley simple, se puede hacer una modificación a un proyecto de ley, a una ley que ya esté existente, lo puede incluir dentro de parte del presupuesto. Y ahora nos enteramos ayer de otras opciones más que definitivamente como que estábamos en el camino correcto, porque mi punto desde un principio ha sido tenemos que buscar esos 218 votos, porque para mí era como un evento donde tú vendes todas las entradas, no quieres vender entradas en la puerta, sino que tú seas un soldado. ¿Y por qué 218 votos? Porque es el número mínimo que tú necesitas para aprobar una ley. Resulta que a nivel del Congreso eso existe, no en esos términos obviamente, sino en sus términos legislativos, y a eso le tienen dos nombres, uno se llama Suspension Bill, ese es un poco más complicado, porque ese es como que está en manos de quien domina la Cámara. Entonces en este momento, por ejemplo, los republicanos, tú necesitarías 290 votos para poder lograr que eso pueda ser pasado. ¿Y cuál es la diferencia? Que si tú lo colocas dentro de, o entras en la opción del Suspension Bill, o en el otro que se llama, eso fue anoche que nos dijeron la otra alternativa, el Differal Petition. En el Differal Petition necesita 218 votos, a diferencia del otro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el de 290 votos, si lo introducen, eso es un motion ante el comité, ante el juez, pues, la corte de acá, si lo introducen, los republicanos necesitan 290 votos porque ellos son mayoría, entonces necesitan más votos para ser aprobados. En nuestro caso, estamos buscando el Differal Petition, porque en el Differal Petition necesita 218, y cualquier miembro que esté de co-esponsor en este bill, en este proyecto de ley, puede introducirlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tomas esa opción con el favor de Dios, lo que es lo que estamos tratando de lograr, esos 218, no pasa por un comité, sino que va directamente a las manos del speaker para que lo puedan colocar en piso. ¿Por qué? Porque prácticamente la ley está aprobada. Ahora. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo ahorita. Un poco para que quizás hace mucho tiempo, no conocen exactamente de qué se trata esta ley de justicia venezolana. ¿Cuál es, en síntesis, la propuesta y lo que se está tratando de hacer? Que lo hicimos en tres meses y medio. Eso es un tiempo récord donde un congresista te escuche y pueda estar afín con tu idea y poderlo introducir. ¿Ok? Porque los únicos que introducen eso son o un congresista o un senador. Entonces, eso se hizo el año pasado. Tuvimos tres co-esponsors, ¿verdad? En mayo 19 del 2022. En diciembre, cierra el congreso, ¿verdad? Porque el congreso dura dos años. Cuando cierra el congreso, todo eso queda archivado, borrado, eliminado. Y tienes que volverlo a reintroducir. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay que comenzar de nuevo, pero no de cero. Porque ya venimos con una, digamos que con una experiencia. El año pasado, nosotros visitamos 114 oficinas. En esta oportunidad, tenemos 83 confirmadas. Ya hasta ahora, hemos visitado 24 en el Senado. Y el resto lo estamos haciendo acá, obviamente, pues en la Cámara de Representantes, porque son más. Entonces, en este tiempo, lo que hacemos es llevar la voz a cada una de esas oficinas, a su personal legislativo. Ellos redactan sus informes y se lo hacen llegar a su representante, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestro trabajo es enviar informes también de todo lo que hemos estado trabajando para demostrar las bases y los, digamos que las razones por las cuales nosotros estamos solicitando la residencia permanente a los venezolanos que han estado presentes al 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ese trabajo continuo. Enviarle los informes a todas estas personas con las que hemos estado hablando para poder, obviamente, pues conseguir ese apoyo, el voto, el co-sponsor de este proyecto de ley. Ese es el objetivo, realmente, y hemos trabajado muchísimo, de verdad. O sea, esto ha sido un trabajo constante para poder lograr y conocer y penetrar el sistema, porque esto es algo, digamos, que para nosotros, completamente desconocido. Esto es como ir a una escuela de nuevo, ¿ok? Ir a una universidad donde estás aprendiendo un sistema desconocido, pero que sí lo puedes lograr, sí lo puedes penetrar, pero hay que tener mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia y, sobre todo, enfoque en lo que estás haciendo. Hola. De hecho, yo he consultado al respecto a lo que, en relación con lo que es la ley de la Junta de la Junta de la Junta de México, que es la ley de la Junta de México a muchos especialistas. Y considera que es una muy buena propuesta, pero que es, precisamente, muy cuesta arriba por todo lo que estás planteando en Mildred. Y que, además, ha habido, como también decías tú antes, otras propuestas de ley que no han llegado a una conclusión, digamos, para favorecer a las personas de origen venezolano que viven aquí en Estados Unidos. ¿Tú crees, en vista de todo esto, que realmente esta ley pueda prosperar en el Congreso de Estados Unidos? Yo sí creo que pueda prosperar, porque tú sabes que hay muchos expertos, por supuesto, en esto que tienen experiencia, pero digamos que el último modelo que nosotros tenemos de aprobación fue en 1986. De allí para acá no ha pasado absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, mi observación es, esto es un proceso realmente que lleva mucho esfuerzo, ¿Ok? Mucha dedicación. Hay otros proyectos, obviamente, que nosotros, yo personalmente, pues los he estudiado, y he estudiado el por qué el fracaso de esos proyectos o por qué no se han llevado a cabo. Uno de los puntos para mí importantes es el timing, ¿Ok? Es el tiempo, a lo mejor, en que se introduce un proyecto. ¿Cómo tú llevas esa secuencia? Yo no sé cuál es el trabajo de los demás. Yo solamente puedo garantizar el trabajo que nosotros estamos realizando. Cuando tú hablas con cada una de estas personas, sin ser lobista, porque nosotros no somos lobista, ¿Ok? Si cuando tú hablas con cada una de estas personas que te dan su observación, ellos están trabajando allí, ellos tienen la experiencia, cada uno de ellos tiene la experiencia, y de alguna manera te las está transfiriendo, y te están dando las opciones y las alternativas para poder pasar esto. Y uno de los puntos importantes que yo he estado viendo, yo como contador público, cuando tú vas a tomar una decisión, usted necesita un mínimo de un 10% de la muestra para tomar esa decisión. Entonces nosotros le estamos dando a ellos las herramientas para que puedan tomar una decisión. Le estamos dando la herramienta de presentar cuál es la ventaja política de poder aprobar este proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia con otros proyectos que están, verdad? Y cuál es la prioridad de nosotros, ¿Ok? Porque obviamente hay otros proyectos que han estado circulando. De hecho, el S306, porque cuando aprobaron en la Cámara de Representantes, aprobaron la SHR6, donde incluyen a los venezolanos a través del DED. Cuando eso lo aprueban, porque fue aprobado, pasa al Senado. Cuando pasa al Senado, eliminan el DED y dejan solamente el TPS, pero incluyen a los venezolanos al 8 de marzo del 2021. Eso ya expiró y tienen que volverlo a reintroducir. El presidente Biden dio unas declaraciones, ahora hace como dos o tres semanas creo, donde está pidiendo el apoyo bipartidista para que esa ley pudiera ser aprobada, pero está nombrando solamente a los DACA, a los jornaleros y empleados agrícolas. O sea, los TPS quedaron olvidados. Entonces mi punto es, el esfuerzo y el sacrificio, ¿quién lo está haciendo? Nosotros. Entonces, si es mi tiempo y es nuestro tiempo y es lo que estamos haciendo y sé que es lo que necesitan los venezolanos, ¿por qué no hacerlo? ¿Hay alguna otra alternativa? No. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? En lugar de criticar a lo mejor tanto el trabajo que se está haciendo, incorpórate, forma parte del equipo, porque es lo único que tenemos. Y vamos en el buen camino, porque hasta ahora lo que nosotros hemos demostrado es que hemos estado trabajando en el sentido correcto. En este momento, ¿qué es otro punto también? Que la gente te dice, eso es difícil. Claro, es difícil introducirla simultáneamente en ambas cámaras, pero estamos trabajando también para eso. Porque si eso se da, seremos historia, estaremos marcando unas pautas importantes y sobre todo beneficiar a más de 400 mil venezolanos que creo que necesitan una residencia permanente, porque tú lo que quieres es vivir en libertad dentro de los Estados Unidos. Y ese es uno de los puntos que nosotros tratamos. Los Estados Unidos siempre va por la libertad y la democracia de los países, ¿verdad? Nosotros necesitamos la libertad dentro de los Estados Unidos, porque muchos venezolanos que tienen más de 10 o 15 años esperando por una entrevista de asilo político, van a seguir esperando probablemente, no se sabe cuánto tiempo, esos sistemas están colapsados. Pero estás preso dentro de los Estados Unidos. Tú estás trabajando acá, pero usted no puede salir, usted no puede unirse con su familia. O sea, hay muchas limitantes. Los médicos, la mayoría no pueden ejercer en el campo de la salud porque no tienen una residencia permanente. Entonces, hay muchas limitantes de las cuales nosotros estamos comparándonos, obviamente, con la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, cuando fue aprobada en 1966, una de las razones importantes era la larga lista que tenían de profesionales que necesitaban en los Estados Unidos. Entonces, nosotros representamos una, somos de interés nacional, somos un activo para la nación y en eso es que nos estamos enfocando. Y esa ley todavía sigue activa y sigue abierta. Los cubanos que entren por un puerto regular o por fronteras, que le den un parol al año y un día, pueden tener el beneficio de la residencia permanente. Entonces, nosotros ya estamos demostrando con estos venezolanos que están acá, que han venido trabajando y son parte de la economía de este país, del crecimiento económico, social y cultural de este país. No necesitamos un apoyo adicional, digamos, inclusive con la ley de ajuste cubano, cuando a ti te dan la residencia, ellos gozan también de otros beneficios. Le dan sección 8, le dan un cash, le dan, creo que un seguro médico también, algunas ayudas para estudio y food stand, porque es un programa para Cuba y Haití. Sí, los venezolanos no tienen eso, por supuesto. Digamos que con lo del parol, porque también es otro punto. Ellos están entrando con un parol humanitario, los cubanos, pero al año y un día son los únicos que pueden ajustarse con residencia permanente. Entonces, es un poquito como que el principio de la justicia, sabiendo que Venezuela y Cuba son inseparables, sabiendo que Venezuela y Cuba representan las mismas condiciones, donde los gobiernos no son reconocidos como legítimos, donde no existen relaciones diplomáticas. La semana pasada creo que el presidente Biden firmó una extensión de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, tenemos las razones, hay que usarlas, tenemos que usar las herramientas que tenemos. Ahora, por eso ustedes están hoy en Washington, para conversar con los representantes, con los integrantes de la Cámara de Representantes. Entonces, esto, digamos, de llegar a prosperar, Mildred, ¿pudiera ser introducido este mismo año en la Cámara? ¡Claro! ¡No! Si nos estaban hablando que más o menos en un periodo de dos a tres meses, digo, ¿qué? ¡No! Tiene que ser antes, nosotros no tenemos ni tiempo ni dinero. O sea, si nosotros tenemos las herramientas, ¿por qué no hacerlo antes? Y además que estamos a la espera de que pueda ser introducido para que estos otros co-sponsors, que ya tenemos una lista interesante de co-sponsors que van a entrar dentro del proyecto de ley, nada más a la espera que se pueda ser introducido. El senador Marco Rubio colocó en sus redes sociales que él apoyaba un 100% de la ley de ajuste venezolano siempre y cuando no incluyan a otros países dentro de la ley de ajuste, porque Venezuela es un caso único y especial, y que lo único que esperaba era, digamos, que la condición que estaba pendiente era que Venezuela no fuese a largo plazo, ¿ok? Porque esa fue otra de las razones por las cuales aprobaron la ley de ajuste cubano en su momento, porque el gobierno iba a ser de largo plazo. Entonces, en vista de, ¿qué es lo que estamos exponiendo? En vista de no existe ya un gobierno interino, porque expiró en diciembre, nosotros podemos decir que esto es a largo plazo. Entonces, por lo tanto, si esa era la única condición que faltaba para dar la aprobación a soportar el proyecto de ley de ajuste venezolano, entonces estamos a la espera. Tuvimos una reunión el lunes con sus oficinas y nos dijeron, en tres semanas, el senador pues toma la decisión, porque tenemos otros senadores también, que le dimos también la lista, otros senadores que puedan apoyar el proyecto de ley una vez que sea introducido y que sea Marco Rubio, como una manera bipartidista, junto con, por ejemplo, Bob Menéndez, que también se están haciendo conversaciones con ellos para que pueda ser introducido en el Senado de una manera bipartidista. Ya. Ahora, Mildred, ¿depende de qué esto realmente pueda prosperar? ¿De los senadores y congresistas? Claro. En condiciones normales, tú introduces un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Ahora, una vez que es aprobada, el comité, por ejemplo, nosotros estábamos, ¿qué avanzamos? Entramos en el comité de justicia, el comité de justicia refirió el proyecto al subcomité de inmigración el primero de noviembre del 2022. Si el subcomité de inmigración aprueba, entonces vuelve a pasar al comité de justicia y luego el comité de justicia lo pasa al piso, el speaker de la Cámara es el que decide qué es lo que va a ir a votación. ¿Ok? Hasta ahí. Una vez que eso va a votación y pasa, entonces lo remiten, lo envían al Senado, porque tiene que ser aprobado por las dos cámaras, por la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Y esto debería ocurrir en estos próximos máximo tres meses, ¿correcto? No, no todo. Introducir el proyecto de ley para que comiencen a entrar los co-sponsor, ¿verdad? La gente que va a aprobar o pasará al comité, o pasará al comité, que pase al comité de justicia y el comité de justicia lo refiere a su comité de inmigración. Entonces, claro, tenemos que ser, tenemos que seguir trabajando, Sergio, porque una vez que estén en el subcomité, vamos a suponer en condiciones normales, entra, va al subcomité de inmigración, ellos tienen que tomar una decisión, pero recuerda que hay muchísimas leyes que son introducidas. En un congreso te pueden introducir hasta 10.000 leyes y solamente aprueban 500. Entonces, si tú no trabajas con fuerza, tú vas a quedarte dentro de las 9.500. Entonces, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué es el trabajo que se está haciendo? La recolección de firmas, porque es importante aclarar eso. La gente te dice, no, es que no necesitas las firmas para aprobar un proyecto. Eso es cierto y nunca yo he dicho lo contrario. Las firmas son únicas y exclusivamente para demostrar el poder soberano, porque cuando tú tocas las puertas de esos congresistas o senadores, ellos te preguntan cuántos constituyentes de mi distrito están apoyando el proyecto de ley de ajuste venezolano y nosotros solamente podemos dar esa cifra si tenemos una firma. Entonces, los invitamos a que firmen la propuesta el proyecto de ley de ajuste venezolano a través de nuestra página que es bien sencillo. Tú le dices la página y cuando cierra el programa la gente se le olvida, pero si entran en Google y colocan ley de ajuste venezolano, va a aparecer de primerito nuestra página web y allí pueden conseguir las firmas. Otras dos puntos y reportes que nos han pedido ellos que estamos trabajando en eso es ustedes dicen que son un activo para la nación que tienen un listado de profesionales, tenemos un censo para eso, a diferencia de la firma, porque la firma es cualquier persona que viva dentro de los Estados Unidos mayores de 18 años, no importa su nacionalidad, no importa su país de origen, no importa su estatus migratorio, ellos son constituyentes y los necesitamos dentro de la firma, cualquier comunidad. En el censo de los venezolanos es donde nosotros estamos demostrando las profesiones que tienen y a veces no solamente las profesiones porque muchas personas tienen una experiencia enorme en campo y cuando yo trabajaba en el banco hace ya tiempo, cada cinco años de experiencia que tú tengas representaba un año de universidad, entonces hay muchas personas que tienen muchísima experiencia de experticia en una área y ellos también representan un activo para la nación, eso es lo que nosotros necesitamos y otro punto rapidito es el impacto de los venezolanos dentro de los Estados Unidos, es que es muy importante para que la gente sepa dónde estamos parados y qué necesitamos y que tenemos que trabajar con fuerza en estos reportes porque es lo que ellos nos piden y lo que nos piden tenemos que dárselo, así, porque esa es la única herramienta que tienen ellos para darnos y sí. Solo para ir cerrando y explicarle brevemente a las personas en qué favorece esta ley de ajuste venezolano de llegar a ser aprobada a las personas que viven aquí en este país, sé que incluso hay un límite hasta el año 2021, porque bueno, porque fue presentada ya desde hace tiempo y todavía ha costado un poco para que llegue, pero pudiéramos concretar para aquellas personas que no conocen que es que veo que hay muchas preguntas en torno a qué es la ley como tal de ajuste venezolano. Te va a otorgar la residencia permanente a todos los venezolanos que hayan estado presentes al 31 de diciembre del 2021 y contando un año y un día de presencia física continua dentro de los Estados Unidos pueden gozar, pueden solicitar el beneficio migratorio. Déjame darte una aclaratoria. Nosotros comenzamos este proyecto no hace mucho tiempo, lo comenzamos en a trabajar con firmas en el 2021 y recién en febrero 4 del 2022 fue cuando tuvimos la entrevista con el congresista y en mayo, o sea, en tres meses y medio, eso es histórico, en tres meses y medio se pudo introducir un proyecto de ley. Entonces, realmente hemos estado trabajando dentro del congreso un año y no es mucho porque cuánto tiempo demoró, por ejemplo, el TPS solamente para introducirlo en una de las cámaras cinco años, cinco años y nosotros trabajamos un año para introducirlo en la cámara recogiendo firmas solamente, sin ningún tipo de acercamiento a ninguna oficina porque necesitábamos las bases. ¿Por qué esa fecha? Porque nosotros estamos llevando como bandera que no somos una carga pública. Entonces, suponemos por análisis que las personas que entraron hasta el 31 de diciembre del 2021 pueden demostrar que pagan taxes, ya tienen su social security, ya tienen sus permisos de trabajo, han declarado impuestos o van a declarar impuestos por ejemplo en este año y podemos demostrar que no somos una carga pública porque no estamos sacando a nadie de la oscuridad. Ese es el punto y ahí es donde nos diferenciamos de otras leyes. Nosotros estamos buscando la regularización de personas que ya están trabajando acá, a diferencia de un indocumentado que los tienes que sacar de la oscuridad porque ellos probablemente pagan impuestos pero el costo a lo mejor de su trabajo no es el que debería ser y ellos si pudieran generar un impacto económico dentro de los Estados Unidos probablemente negativo. Es la diferencia con nosotros, ya estas personas están trabajando, ya son parte del crecimiento económico, social y cultural de este país y esas son las bases que estamos usando para lograr que el proyecto de verdad sea aprobado y este año por supuesto vamos a esperar unas cuantas semanas, el lunes tenemos reunión con la congresista María Elvira Salazar porque ella va a ser co-sponsor del proyecto de ley y en esta oportunidad va a ser bipartidista, tanto demócratas como republicanos van a introducir el proyecto de ley entonces el lunes vamos digamos que a definir unos puntos para que puedan tener una convergencia con el partido demócrata porque ellos tienen que coincidir y que sea una ventaja política para ambos tanto para los republicanos como para los demócratas. Así es. Bueno, gracias Milbert, sé que tienes una jornada en la mañana de hoy porque ella está en la mañana y va a reunirse o piensa reunirse con varios congresistas justamente para... hoy tenemos ocho pero son 83 entrevistas que tenemos confirmadas. Imagina. Sí, en 15 días pero ya terminamos el martes con el favor de Dios hoy ya hoy tenemos como no sé como cuarenta y pico ya perdí la cuenta lo que sí sé es que ya hicimos las 24 con los senadores apenas llegamos el miércoles ya estamos de regreso a Orlando y bueno con toda la información en las manos. Vale. Un fuerte abrazo Milbert y gracias por la conversación cualquier detalle amigas y amigos pueden entrar en la cuenta que ellos tienen en Instagram arroba ley de ajuste venezolano y de hecho ellos allí ofrecen información al respecto incluso si usted quiere participar o formar parte del equipo pueden decirle directamente a ellos. Gracias. A ti. Gracias Sergio por la oportunidad. Feliz día.